Te presentamos este SEAT Ibiza Blitz 2013 en color blanco con motor de 4 cilindros, transmisión estándar, bolsas de aire, vidrios y seguros eléctricos, aire acondicionado, faros de niebla, radio AM, FM, auxiliar y quemacocos. Lo encuentras con el precio de 129 mil pesos. Recuerda visitar nuestra página de internetcar1.com.mx donde encontrarás el más amplio inventario de seminuevos y a los mejores precios.